Hola a todos, mi nombre es Eva, soy psicóloga clínica y coach de fortalezas y os mando este vídeo desde mi casa aquí en Madrid y la intención de este vídeo es contaros un poquito de qué os voy a hablar como ponente mañana en el día de la salud mental. Como psicóloga trabajo específicamente con las fortalezas personales y creo que es una oportunidad maravillosa la que tenemos ahora. Las circunstancias nos están empujando a parar, a estar con nosotros en nuestras casas, solos, con la familia, con quien sea. Y esto nos da una oportunidad para llevar la vista hacia adentro y recordar cuáles son esas cualidades positivas que tenemos. Y esto son las fortalezas. Dentro de la psicología positiva 2.0 hubo un cambio muy significativo, muy interesante y eso fue que pasamos de estudiar experiencias positivas que llevan a un resultado favorable a estudiar también los eventos negativos, esas experiencias desagradables que a veces nos da la vida y que también pueden tener un resultado favorable. Dentro de esta visión de la psicología positiva 2.0 está el estudio de las fortalezas llevados a un punto de equilibrio, las fortalezas bien usadas en su justa medida, en el momento adecuado y de la forma adecuada. Y a eso te voy a invitar. En el taller vamos a hablar de fortalezas, vamos a mirar cómo las podemos aprovechar bien en este momento. Es una oportunidad fantástica para deshacernos de esa necesidad del hacer, ser más, estar más presente con nosotros, con este momento temporal y por supuesto descubrir esas cualidades positivas que siempre llevas dentro de ti que nadie ni nada te puede quitar. Espero verte en el Happiness Fest, espero que te puedes llevar muchísimas cosas y luego por supuesto compartirlo con tus seres queridos de las maneras que están disponibles en estos días y te mando un fuerte abrazo virtual aquí desde Madrid.